¡Suscríbete! El poder se puede, pero ustedes no. Ustedes no pueden. ¿Por qué? Porque no califican. No califican. ¿Por qué? No califico, perdón. Pero no califican, ¿qué voy a hacer? No, no, no. Mi marido tiene todas las tarjetas de crédito, si es por eso. ¿Y eso? ¿Y eso qué es lo que da yo? ¿Te crees que yo no conozco eso? Pagan la primera cuota, después... ¡pinguiti! Si me acuerdo, no te vi, cómo es. Si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Por favor. No, pero nosotros no somos ese tipo de personas. No, no, me acuerdo de lo que hacen. ¿Ustedes pagan cash o no viajan? No, pero si yo tengo trabajo. ¿Qué trabajo tenés vos? Taxista. Bueno, sí, entonces si sos taxi, por un momento, ¿eh? Me tienen que traer, el taxi, me tienen que traer... Por garantía es esto, ¿no? La garantía, el recibo de sueldo, partida de nacimiento, constancia de matrimonio, certificado de salud y la firma de sus padres. ¡La firma de mi padre! Mi amor, ¿qué te reís? ¿Cómo no me voy a reír? No está bueno para reír. Es que mi padre está muerto. ¿Cómo hago para que quererme? No, pero... Por favor, ¿conseguís que alguien te adopte y chau? ¿Qué problema hay? Por favor. El único aval que tiene mi marido soy yo. ¿Sirvo? Vos no sé, me preguntás si vos le servís a tu marido. Yo no sé, mami, si te puedo contestar. Si no lo sabés vos. Yo tengo que ser estricta, ¿entendés? Yo no quiero quedar mal con ustedes. Yo quiero ser estricta. Pues estamos viviendo un momento de crisis. Yo tengo que hacer... ¡Crisis! No, así no es crisis. Acá sube dólares, sube mucha plata. ¡Crisis! Escuchame una cosa. ¿Vos no ves la televisión? No lees los diarios, vos. ¿Qué vivís en un termo? Eh, discúlpeme, señora. ¿Quería hacerle una pregunta sobre unos viajes? La puedo esperar, ¿eh? Ah, bueno, no, no. Porque ellos todavía no se deciden. Así que lo atiendo. Un minutito. Por favor, un minuto mientras lo piensan y todo lo demás. Ah, buenas tardes, señor. ¿En qué puedo servirlo? En realidad, mire, voy a viajar con una sobrina de 25 años. Sí. Entonces quería que me recomiende algún... ¿Qué te va a recomendar? Mira, todo te lo tira para atrás esta mujer. ¿Qué opinás vos? Por favor, eh. No se metan en mi trabajo, que yo vivo de esto. Sí. Quería que me recomiende algún lugar turístico. ¿A un lugar turístico? Bueno, yo le podría recomendar Europa, Caribe o New York. Con esos tres lugares nos dijo a nosotros que no nos servían, que no servían para nada. Ya te digo, ya te digo. Mira, Europa está carísimo. En New York te asaltan y a Caribe ni vayas, porque está lleno de tsunami cubano. Pero confónme una cosa. ¿Quién te dijo eso? Ella. ¿Qué? Pues eso. Pero, pero... Está loco. Pero es que yo voy a ir contra mis intereses. Yo trabajo, yo vivo de esto. Por favor. Eh, señora, me interesan mucho los trenes turísticos. En realidad saben que me interesa... Sí. ...París, porque yo tengo familia. ¿Qué pasa? No. No. Es así. Escucha, París. Sí, no sé. 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 Si era mi trabajo, para mí me parece una buena elección. Y además le puedo preparar un plan de pago que no va a poder creer. Es que tengo un inconveniente porque yo soy taxista y me olvidé la billetera en casa. Ay, no, ¿eh? ¿Pero qué? Ay, no, ¿eh? ¿Qué hay? 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 ¿Qué dicen, por favor? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, no, están así porque están nerviosos, no saben dónde, están indecisos. ¿Cómo se lo podría pagar, señora? En cuotas. Ah, en cuotas. En cuotas, perfectamente. Inclusive le digo una más, se me está ocurriendo, porque yo soy tan inteligente, se me está ocurriendo. Cuando yo vengo a la oficina todos los días, yo tengo que tomar un taxi, tomo el suyo, se lo voy descontando. Se lo voy descontando de la... ¿No es cierto que sí? No, no, no. Travel World. Travel World. World. La mejor. Le digo una cosa, señor. Esta tarde vuelva que le tengo todo listo. Usted firma y se lo lleva a los pasajes, todo. No sabe lo que le agradezco. Que tengo un buen viaje. Travel, la mejor. De World. Ay, que tengo un buen viaje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ustedes, por mi trabajo, este es mi trabajo, si ustedes no se deciden, no quieren viajar, que se jodan ustedes. A mí no me van a joder. Pero si estoy tratando, desde que llegamos, de que me vendas un paquete turístico. Uno. ¿Va a tener una cajera de turismo a usted? ¿Cómo te digo? Porque yo tengo que laburar. No tengo la suerte de ser una mantenida como vos. Claro. ¿Pero qué está diciendo esta mujer? ¿Cómo mantenida? A mí me dijo mantenida, no a vos. No, mantenida. Sí, es yo. ¿Pero a dónde vamos entonces ahora, mi amor? Yo quiero festejar nuestro aniversario. ¿Pero qué vas a festejar? ¿Qué vas a festejar? No festejes nada. Si te vas a separar. ¿Eh? Se van a separar ustedes. ¿Por qué no viste la cara que tiene de tránsfuga tu marido? ¿Nunca lo miraste vos? ¿Yo? Sí. Él ahora quiere hacerte viajar para lavar la conciencia. ¿Sabés? La mina que se va machucada en el asiento de atrás del auto. No, usted es muy mala. No, no, no. ¿Qué estás diciendo? No, no, no. Lo que lo veo en la cara tiene cara de tránsfuga. Te juro. No, mira que te veo nada. Yo te lo juro, mi amor. No, no, no. Te lo juro. No, no, no. No viajamos a ningún lado. Nos quedamos acá en casa. Basta. Pero qué miserable, ¿viste la resultó? ¿Qué resultó miserable? Llévala a algún lado, asqueroso. Tenés razón, la voy a llevar. ¿Tenés algún paquete turístico a la luna? Sí, pero para vos no. ¿Por qué no? Porque la luna está llena. 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 Gracias.